¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo con vosotros. Ahora en otro programa de Come Bien. Hoy vamos a hacer un seitan con unas verduras con setas y le vamos a acompañar con unas patatas al horno. Lo primero que vamos a hacer es hacer las patatas para que ya se nos vaya cocinando a medida que vamos haciendo la otra preparación. Simplemente cortamos en rodajas las patatas, la vamos a poner en una fuente y la vamos a dejar en el horno más o menos 25 minutos. Ya tenemos aquí las patatas, las ponemos en la fuente del horno con un poquito de aceite de oliva y sal. Un poquito de aceite de oliva que nos queden bien embebidas para que queden sabrosas. Un poquito de sal y la vamos a poner en el horno 25 minutos. Bueno, ahora los ingredientes que vamos a usar para el seitan es gluten, nueces, condimentos, cebolla, ajo en polvo, pimentón, nuez moscada y sal. Y para la verdura en la sartén vamos a usar pimiento verde, pimiento rojo, setas, cebolla roja y cebolla blanca. Vamos a empezar con el seitan. Vamos a poner una taza de agua. Tres cucharadas de nueces molidas. Si ustedes no tienen nada para moler nueces, la pueden hacer como una leche directamente en una batidora normal y hacerlo como si fuera una leche. Es importante poner una parte grasa en el seitan, ya que el seitan no coge los sabores de los condimentos, sino le echamos una parte grasa. Y aparte nos queda muy gomoso, así que es importante poner la nuez. Voy a ponerle una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de ajo en polvo. No le mezquinemos los condimentos porque eso le da un sabor muy bueno. Una cucharadita de pimentón. Y si la nuez moscada un poquito menos, media cucharadita de nuez moscada. Y ahora le vamos a añadir la sal, que es una cucharadita entera. Bueno, ya tenemos aquí la mezcla y ahora vamos a ir añadiendo de a poco el gluten. La harina de gluten que vaya integrándose al agua. Y de a poco porque el agua de golpe absorbe y más o menos demora unos segundos. Y recién ustedes van a ver el resultado porque el gluten es muy gomoso. Ven cómo va tomando forma. Y ahora yo lo voy a formar con las manos. Si todavía me va mojando la mano es porque le hace falta más aceita. Ahora le vamos a poner un poco más. Y que vaya absorbiendo hasta que ya la mano me quede totalmente seca. Cuando lo voy a amasar. Aquí va quedando, va tomando forma. Va tomando consistencia. Ven que ha cogido el color del pimentón. Y la nuez también va a hacer que tenga un color más oscuro cuando se oxide. Bueno, ya lo tenemos. Fíjense que ya no me deja mojada la mano. Entonces ya podemos formar los filetes. Vamos a cortarlos. Lo vamos a ir aplastando con un poquito de harina. Del tamaño que más o menos me guste. Que me quede esta textura. Esto va a crecer un poco. Así que lo tengo que hacer un poco más fino de lo que quiero que salgan. Así y me va quedando. Y yo ya tengo aquí el agua hirviendo. Y los voy a ir poniendo. Así que se vayan cocinando. Bueno, ya tenemos aquí el seitan hirviendo. Vamos a dejarlo 20 minutos. Bueno, aquí tengo aceite también caliente. Y vamos a preparar las verduras. Yo aquí tengo cebolla blanca y cebolla roja. La ponemos un poco de esto. Vamos a poner también unas setas que ya están cortadas. Vamos a poner pimiento verde y pimiento rojo. Todo cortado a la juliana. Ahora lo vamos a mezclar. Y vamos a dejar que se vaya haciendo lentamente. Para que pueda coger el sabor de todas las verduras. No pongamos tan fuerte el fuego. Pongamos un fuego intermedio. Para que pueda quedar la verdura sabrosa. Bueno, vamos a tapar esto. Que se vaya cocinando. Y ahora vamos cuidando esta verdura. Es importante que en la dieta. En cada plato que nosotros pongamos. Pongamos una gran cantidad de verdura. Más o menos necesitamos. Para que nuestro cuerpo esté sano. Y tenga un residuo alcalino. Tener el 50% de la dieta de verduras. Así que cada plato que pongamos. No importa que sea un segundo, un primero. Tenemos que tener este detalle. De poner el 50% de verduras. Nuestra dieta debe ser en un 50% de verduras. Y eso nos va a asegurar que tengamos. No solamente un residuo alcalino. Sino que tengamos vitaminas, minerales. Que nuestro cuerpo lo está necesitando. Y vamos a dejar que se vaya cocinando. Hasta que quede tiernita toda la verdura. Bueno, ya tenemos aquí las verduras. Las vamos a sacar un poco. Para después emplatar. Las voy a dejar aquí. Y con este mismo aceite. Que tiene sabor a verdura. Vamos a pasar vuelta y vuelta los filetes. Como está todo cocido. No necesita volverse a cocinar. Simplemente darle un poquito de sabor y dorarlo. Entonces volvemos a esta sartén. Aquí a calentar un poquito el aceite. Y aquí voy a sacar los filetes. Fíjense como han quedado de grandes. Les voy a sacar la máxima cantidad de agua que pueda. Y luego le voy a tener que secar con un poquito de papel. Miren que bien han quedado. Vamos a hacer tres filetes. Y lo vamos a secar. Le sacamos la humedad. Que vaya absorbiendo toda la humedad. Es importante que el glúteo lo hagamos con una parte grasa. ¿Ven? Que al tener grasa queda tiernito. Porque a veces mucha gente hace el seitan. Y lo hace simplemente con agua. Y no le pone nada graso. Entonces queda muy gomoso. Muy duro. Y esto queda al gusto desagradable. Como les decía también. Se puede sentir bien el sabor cuando hay una parte grasa. Porque los condimentos se adhieren a la grasa. Y no al gluten. Bueno ya los tenemos aquí secos. Y lo vamos a poner para que queden vuelta y vuelta en la sartén. Bueno miren que buenos que están quedando. Les cuento yo que una vez. Cuando tenía un restaurante vegetariano. Llegó un cliente. Y uno de los platos que pidió fue este. Y cuando le serví me mandó a llamar y me dice. Pero como no era este un vegetariano. Le digo claro que era un vegetariano. Y dice pero esto es carne. Le digo no, no es carne. Es seitan. Ay dice entonces otro plato. Se comió tres platos. Realmente increíble con el sabor que queda. Yo les animo a que lo hagan. Porque realmente es buenísimo. Bueno ahora vamos a terminar para emplatar. Entonces voy a ordenar un poco esto y seguimos. Bueno ya tenemos casi nuestro plato terminado. Ahora saco las patatas del horno. Que ya están justo en su punto. Las patatas siempre hay que hacerla en el momento. Si no las hacemos en el momento ya se ponen feas. En poco tiempo ya se ponen feas. Voy a poner aquí los filetes. Y vamos a decorarlo. Ponemos las patatitas. Esto es un plato muy bueno. Siempre quedan bien con este plato. A todo el mundo le gusta. Así que háganlo porque realmente van a quedar como unas reinas. Si lo hacen las mujeres y si lo hacen los hombres van a quedar como un rey. Miren que bueno que están estas verduras. Con la seta queda un sabor increíble. Está riquísimo. Y ya tenemos aquí nuestro plato terminado. Y recuerden que aquí siempre le damos un buen consejo. El de hoy es de José Martí. Que dice el elogio oportuno fomenta el mérito. Y la falta de elogio lo desanima. Gracias por habernos acompañado en este programa. Ya sabéis que tenemos muy buenas recetas para compartir con vosotros. Y los esperamos en el próximo Come Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!